¿Cuáles son las zonas más afectadas hasta el momento? Ahorita Porterio Díaz está teniendo arriba de 1,50 m de profundidad en las partes de arriba y la verdad decidimos hacer un boquete con el permiso del Dr. Vázquez Flores para que circulara ya que su barra corre riesgo de que se caiga porque estamos hablando que acá está a 1,70 m de la profundidad de agua entonces si sigue agarrando la presión, lo que va a hacer es tirarlo tenemos muchas colonias afectadas en Salinacruz, Oaxaca la verdad estamos ahorita corriendo con todos lados, con muchos apoyos ahora sí estamos armando más brigadas para ayudar a la ciudadanía se viene más fuerte el agua, esperemos poder controlar todo pero le pido a la ciudadanía que no salga de sus casas, que estén en sus casas para poder ayudarlos rápidamente ¿Hay riesgo de inundación en Salinacruz? Hay riesgo de inundación en Salinacruz ¿Para qué colonia? Directamente todas las colonias bajas Francisco y Madero Porfirio Díaz, Lomas de Galindo Porfirio Díaz, lo que es Guadalupe y Nojosa que ahorita vamos a ir para allá César Linton donde está el artículo 123 todas esas áreas ahorita son las afectadas en este recorrido vamos todavía en las partes de San Jerónimo del Doctor la Lombardo todas las partes de arriba de Hidalgo Oriente y deportiva todavía vamos a recorrer la antigua aviación también estamos a punto ya nos han informado que igual hay problemas tenemos problemas de deslaves en diferentes zonas se les pide a las familias que por favor salgan de sus casas que se pongan, que recojan sus papeles y nos salgan inmediatamente está la Sedena está Armada de México y vienen todavía otras cuadrillas más del gobierno de Oaxaca a apoyarnos ya están acá se está creando más cuadrillas con más camionetas para fortalecer la ayuda ¿Cuántos albergues hay habilitados? hasta ahorita ya tenemos uno, dos, tres cinco albergues tres, cuatro albergues habilitados y estamos por activar más por cualquier contingencia tenemos la CTM tenemos el DIF aquí de Jardines tenemos lo que es la colegio de las madres tanto del centro como la de Hidalgo Oriente obviamente estamos investigando porque no queremos queremos en realidad familias afectadas dentro de no familias que no tengan afectaciones y si tienen familias aledañas y están sin riesgo pues pueden acudir con ellos para que podamos ayudar a las personas que nos necesitan que están instaladas en arroyos ¿el plan DN-3 ya se aplicó? ya están instalados el plan DN-3 y el plan Armada de México hoy se hizo directamente el Consejo Regional de Protección Civil mi nombre es César Abraham García Pérez soy el coordinador de Protección Civil de Salinas Cruz, Oaxaca gracias